Ya está corriendo el video viejo Ya está corriendo el video viejo Pero que a ti no? Hola Me amanezco, me amanezco y me amanezco Como decía mi abuelo 60 años pispiando y siento que todavía no se me hace vicio Venga serio Ahora, que traigo ganas Y que me encuentro entre amigos Voy a ganar mi guitarra Y a destaparme a un buen vino Deseado a las 18 de 12 Dice al polvo que se apidó Me gusta la visión A servir este niño En Pichuacán, California Lo saben y son testigos De mis triunfos Mis fracasos Y peligros Que han vivido Me amanezco, me amanezco Cada rato Con mi diente Buen música Y buen vino Buen perico Y mucho diente Buen navidad No le paso ¡Ey! Hay que vivirla en caliente Buen navidad Los negocios me apasionan, la mujer es mi delirio andando en la brachera. Los que sabrán, son amigos, pero pocos son los que quedan, cuando terminan caídos. Me amanezco, me amanezco, que al rato con mi gente, buena música y buen vino, buen vino y mucho ambiente. Buena vida, buen paso, hay que vivirla en caliente.